Hola que tal amigos, en el último balance que entregó el Galatasaray en sus redes sociales sobre la pretemporada informó que Radamel Falcao no está entrenando a la par del equipo Sin dar mayores detalles, solo se limitaron a confirmar que el colombiano se lesionó otra vez Esto provocó la ira de los hinchas del equipo turco que vuelven a pedir la inmediata salida del jugador colombiano De ser cierto esto, esta nueva lesión casi que sentenciaría la salida de Radamel Falcao del equipo de Turquía Una lástima por Falcao que sigue insistiendo pero lamentablemente su físico no le va Cristiano Ronaldo ha disparado todas las especulaciones sobre su futuro con una publicación en su cuenta de Instagram donde escribió día de la decisión De inmediato han surgido todo tipo de rumores y especulaciones sobre todo teniendo en cuenta que su futuro en la Juventus no está nada claro Los últimos rumores apuntan a un futuro de Cristiano en el PSG en una operación trueque que acabaría con Mauro Icardi en la Juventus y Cristiano en París Crack, ¿le gustaría ver a Cristiano en el PSG? Recuerda que puedes opinar lo que quieras abajo en los comentarios Luego de que Argentina ganara la Copa América Martin Lieberman, periodista argentino, contestó muy furioso a la oleada de mensajes que ha recibido tras el título de Messi y su selección en la Copa América Yo pedí perdón a nadie ¿Querés mi versión? Acá la tenés Tú dices ¿Cuándo le vas a pedir perdón a Messi, a Di María? ¿Perdón de qué? ¿Perdón de qué? Que pidan perdón ellos por las cosas que hicieron Ya pasó, Lieberman Que ellos la saben muy bien las cosas que hicieron ¿Sí? Escuchame Pará, pará, pará Que ellos pidan perdón por lo que hicieron Que ellos la saben muy bien lo que hicieron ¿Eh? Muy bien saben lo que hicieron Muy bien saben lo que hicieron Muchas cosas hicieron Padre, hermana, hermanos Si alguien te dice perdón, no soy yo Lo mío son opiniones futbolísticas Y sostengo Sostengo Antes de continuar Recuerda apoyarnos con un lindo like Para que te sigamos trayendo siempre La mejor información deportiva El Everton volvió a jugar otro partido amistoso Y James fue uno de los protagonistas del partido El colombiano volvió a lucir la camiseta 19 Y fue uno de los más activos en el ataque de los tofes El colombiano tuvo oportunidades de rematar a portería Pero el arquero del equipo contrario Logró detener varias pelotas que tenían destino a gol James hizo lo que mejor sabe hacer Metió varias pelotas claves Se ofreció como el mejor compañero de todos Y sumó en la ofensiva Al final, el Everton ganó por la mínima diferencia Pero no todo es felicidad para James El exjugador Kevin Phillips Asegura que Rafa Benítez no quiere al colombiano Conclusión que saca a partir de la evasiva del entrenador Para contestar preguntas relacionadas con el colombiano Definitivamente es una pista o una señal Él no quiere comentar sobre eso Y entiendo que los entrenadores no quieren hacerlo a veces Sin embargo, esa es casi una forma de decir Él está ahí, ven a buscarlo Sin tener que decir esas palabras A los técnicos siempre les gusta hacer una declaración Y creo que esa podría ser su forma de decirlo A juzgar por la forma en la que ha respondido esas preguntas Desde mi experiencia Eso sugiere que el jugador estará disponible para salir Crack, con estas palabras ¿Creen que James tiene los días contados con Benítez en el Everton? Recuerda dejar tu opinión abajo en los comentarios Y esto ha sido todo por ahora crack Recuerda dejar tu lindo like al video si te ha gustado Suscribirte si aún no lo has hecho Y activar la campanita de las notificaciones Chao chao y bendiciones para todos